Hola, soy Gustavo Molina, su prestamista hipotecario, y quería platicar con ustedes sobre las asistencias que hay en el estado de Arizona para que ustedes puedan comprar su propia casa. Hay programas que están dando hasta $20,000 de asistencia, y la única manera de saber si usted califica es hablándome a mí directamente para hacer su precalificación. El número de teléfono es el 520-891-1257. Espero su llamada. Gracias por ver el video.